Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance, hará creer que estás allí. Camina conmigo, cuando mi fe no alcance, hará creer que estás allí.